Ahora sí, iniciar esto también. Bien, mola, a ver qué. Este juego, madre, solo he escuchado que bebe un poco de Alan Wake. De Silent Hill. Y nada más, ojalá esté bueno, el hijo de puta, que si no me voy a matar. Que anote de unos tacos y unas herpesotas así bien grandes y unas muertadas. Es que son muertadas, meh. Pero que bueno, unos tacos, meh. Experiencias ligeras, entrada de historia y la atmósfera. Una experiencia equilibrada, misma historia, más acción. Si es el juego, nada, deme normal, así. Comenzar, a ver. Ah, son cervezas también, ah. Y tiene todo, ¿no? Usted, por sí. Nada más de que se ponga a hacerlo, porque cervezas dudo que le falten. Ah, sí. Decidió que la curiosidad mató la tata. Yo mató la tata. La curiosidad solo le traje a mí. Voy a subirle el brillo al monitor, man. Tengo el brillo muy bajo para un juego tan oscuro. ¿Cómo lo puedo explicar? Uy, qué tirón. Tengo que regresar. Esto ahí. Y estos otros se los bajo. Listo. Mejor. O no, más bien debería bajárselo. Capaz debería bajárselo, en verdad. 55, a ver. Lo veo igual. Le subo, le bajo el brillo y se ve igual el hijo de puta juego. Me voy a ver cómo está. Total, no cambia. Un 50 a los otros ahí. Como 20 cervezas en la refri. Mando a pedir los tacos. A ver si vienen con todo. Y la taquera. Y creo que le va a tocar poner como la orden especial. Porque no creo que por defecto vengan así. Pero... Pero... Uy, mae. Puta que la caso. Pero y qué se yo. Oye, eso, catástrofe. Olvídese de todo. La vía tal y como la conocía ya no existe. Todos los indicadores lo dicen. Quédese adentro. Ok. Siento como que voy muy rápido. Madre. Como siga pegando tirones me van a cortar las bolas, güey. Hay mierdas allá. Por acá no puedo pasar. Me puedo correr un pichazo. Solo puedo ir por aquí. Tengo estamina también. Es una trampa, no. No. Qué tallazo sería tener una linterna. Porque no veo ni picha muchas veces. Me dejo esto ahí. Linterna. Una linterna antigua. Con suerte habrá bastantes pilas por ahí. Ah, no me joda que también ocupo pilas. Ok, necesito algo para poder romperlo. Me imagino que tiene que estar por el otro lado, ¿no? Por donde vengo. Hola. Ok. Eso que me hace daño, eh. Me droga. Le regalo a una, ¿a qué? ¿A una pila? Llave del pasillo. Es la llave de la puerta del pasillo. Ok. Una pila. Ah, ok. Y nada más se carga a la puta. Yo pensé que era tipo autos. Podría montar algo aquí. Ok. No tengo nada ahorita. Esta mesa de trabajo está disponible para todos los inquilinos. No se permite su uso externo. La dirección no se hace responsable de ninguna lesión que pueda infligirse a sí mismo. Tenga cuidado. Por favor, no saque ninguna herramienta de esta sala. Superintendente. Ok. Hola John, ¿cómo estás? Madre buenos días. Madre buenos días. Antes de que lo pregunte. Porro sí. ¿No es esta la puerta? ¿Cómo la uso? Ah, ven. Llego tres días sin fumar. Bueno, pues hoy va a perder la racha. Las fugas de gas son peligrosas para su salud. Si huele, ve o escucha una fuga de gas precedente de la sala de caldera, salga inmediatamente y notifíquemelo. Superintendente otra vez. Una máscara de gas. Por ahí se puede oír. Reglas y normativas del sótano. El sótano está abierto a las 24 horas hora para residentes. No se permiten invitados. El edificio no se hace responsable de nada. Que se dejen los bolsillos y se estropeen la lavandería. Las herramientas de la mesa de trabajo deben permanecer en la sala de trabajo. Todo lo que se haya dejado o olvidado en el sótano seguirá donde lo dejó cuando regrese. Vengo jodido del gimnasio. Sigo fumando, pero no tanto. Ah, bueno. Si es de terror, se supone. Inquilinos. Algunas de las lavadoras han sufrido un corto circuito. Afortunadamente, los fusibles que usan son universales. Aún así, si no funcionan bien, no intenten arreglarlas. Llámenme. O sea, pero el superintendente lo hace todo aquí, coño. Posible eléctrico grande. Algo lo ocuparé, ¿no? Vea, por ahí puedo ir. Es un entrometido, ¿no? No. Ah, como mierda. Necesito todavía algo para romper las... Las cochinadas estas. Ay, qué ganas del puto Silent Hill. Ah, vea, ahí era para ver esto. Supongo. ¿Qué tengo ahorita? Tengo un fusible. ¿He visto algún lugar para poner un fusible? Según yo, ¿no? ¿No? ¿No sale el Silencio Hill? Ya el sábado, si no me equivoco. Si no me equivoco, el sábado en la noche ya... Los que tenemos el acceso anticipado ya lo podemos jugar. Pensé que podía romper el juego ahí. ¿Qué puedo hacer? ¡Ah! Lo puedo poner un fusible aquí. ¡Hue puta! Estaba quemadísimo esa mierda. ¡Hue puta! ¡Susto! Me cago en la grandísima mierda. Pensé que no... Pensé que iba a poder salir normal, man. A ver, ahora sí puedo usar el ascensor. ¿Tienes play 5? Es correcto, sí. Eh... ¿Puedo ir al sótano? A ver, ¿puedo ir arriba? Mira, si me deja ir a todo lado. Bueno, a todo lado. Le di a él de arriba, nada más. Ya me entiendes. Ah, ok. Yo estaba en el sótano. ¿En cuál estaba? Tipo, espera. ¿Puedo ir abajo del todo? Bueno, no. Sí, claro. Abajo del todo es el sótano. ¿Mazón? ¿Mazón qué? ¡Hue puta! Si yo trabajaba cuando me lo compré. Ahorita es que estoy en prácticas, pero... Pero yo cuando me compré el play 5 estaba trabajando, man. No hay piso 1. Necesito encontrar el botón. Ok. Ok. Ok, está bien. Creo que... Lo voy a bajar un poquitillo a la sensibilidad, madre. ¿Sabes cómo por ahí? Mejor. Esos tirones me están volviendo loco. Pero eso tiene que ser del streaming de datos o no sé qué puta es eso. No sé qué es lo que... Porque tampoco está todo al ultra. ¿Por qué mierda? Es que acá al rato se ve un tirón. Qué sé yo. Lo voy a bajar un poco al fob. Streaming de texturas. Ah, no creo que sea eso. A ver qué sé yo. No, mejor lo dejo. Da igual. Voy a jugar así. Joder, picha. ¿Eso qué hace? ¿Me cura? Zona de espera. Hay algo raro ahí al fondo. Creo que no puedo abrir ninguna puta puerta. Oye, Melanie. ¿Aló? No, 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 no. Insane mind. Ok. Oficina. ¿Y yo qué soy? Ah, yo era un reportero. Creo, ¿no? Una hora sí. Aló. Ahí está. Llego que he esperado por este momento. Para mirar mientras te desplazas por tu última respiración. Cuando intentes hacer sentido de tu realidad y la gravidad que lleva. Te llevando. Oh, no puedo contener mi emocionante. Yo te voy a ver, Desmond Wales. Yo te voy a ver. No creo que alguien me quiere matar. ¿Alguien está ahí? Es mi jugador de tapas. Y esto no funciona. Es mi jugador de tapas. Es mi jugador de tapas. ¿Tonia? No hay una madre que se llamaba así en GT5. Tonia o algo así. Si no recuerdo mal, hijo de puta de la grúa. Que no la he llevado. Aquí no puedo abrir nada. No hay nada más acá. No creo. Escaleras al tejado. Literalmente el screamer de Stazer. Es increíblemente fuerte. Las cintas esas de mierda. No hay nada. No hay nada. Se me hace raro que no haya nada. Es mi jugador de tapas. Es mi jugador de tapas. ¿Qué es lo que dice aquí? Consigue las máscaras. Ok, todavía necesito la máscara antigas. Pero... Me ocupaba para entrar. Y por aquí no puedo interactuar con mucho más. Capaz ahora si vuelvo algo cambió. Supongo. Algo así por el estilo. Porque no he encontrado ni una llave ni nada así por el estilo. Vea si eso es diferente. Casa. Estimado residente. En Mayer Pharmaceuticals queríamos sacar un momento para... Un momento de agradecerle su continuo apoyo a nuestra empresa y nuestro... Y al nuevo centro de distribución de Milton Haven. Su salud y seguridad son nuestra principal preocupación. No solo como empresa, sino como... Sino también como vecinos. Para obtener más información sobre lo que... Mayer Pharmaceuticals está haciendo en su vecindario. No deben llamar o no sé qué. Deben enviarnos un correo. Ok. Más claramente compra medicina, por lo que veo. Así como para no decir algo mucho más obvio, digamos. Vea el ojo ese. Cinta de desmont. Una cinta de casete blanca. He grabado esto. Debe ser el caso. Y no hay nada más. ellas... Con toallas de cocina. En el baño, güey. Una llave. Milton Haven, emergency broadcast. Y no puedo... Está cerrado. Me dan vida, madre. ¿Qué hago? ¿Me tengo que ir de acá? Pensé que iba a tener como una... No, era para abrir el cassette este, la cinta. ¿Qué hago? ¿Vuelvo? No me deja siquiera. ¿Este pasillo no ha estado antes aquí o sí? Me acaba de dar un... Un derrame, güey. ¿Qué? No estoy entendiendo, pero lo que van a hacer... No estoy entendiendo, pero lo que van a hacer... Ni mierda, madre. Cinta de... Ah, las cintas son como las de Resident, que uno puede jugar, ¿no? En una pasada desesperada de eventos... Parece que soy el que perdí mi mente. ¿Por qué o cómo esto está sucediendo? Es más allá de mí. Pero tan extraño como esto es... Estoy igualmente fascinado... Como estoy miedo. No tengo... No tengo linterna acá. No tengo linterna acá. No tengo linterna acá. De mis pacientes. De mis pacientes. Están sin tener sentido, supongo. Mis propios sentimientos de miedo. De miedo. Están similares con mi paciente. De mis pacientes Mike era un psicólogo Parece O algo así, que se yo Mi paciencia Están deslizando como flores Miren ¡Qué pobre Virginia! Debería ir a través de sus casos Tengo que entender lo que es esto Si puedo pasar esto, si puedo mantener mi mente enfocada No hay nada más No, nada más lo repito Tengo que estar consciente Tengo que estar consciente Acuento No hay nada más No hay nada más No hay nada más No hay nada más lo repito No hay nada más lo repito No hay nada más lo repito No hay nada más No hay nada más No hay nada más lo repito No hay nada más lo repito No, 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 no. Se da la vuelta y me mato. ¡Qué tremendo hijo de mil puta! Ok, nada pasó. Nada pasó, nada pasó. Otro teléfono. Y las manchas de tinta de momento, me dijo el Mike, que son mis problemas, así que no puedo pasar por ahí. Si estás leyendo eso, significa que tenías razón. En ese caso, corredera. Segundo piso... Ah, la puta. Segundo piso sobre la máquina expendedora. Cañón. Sala de mantenimiento del primer piso pegado con cinta abajo de la mesa. Empuñadura. Sótano detrás de la lavadora del medio. Ok. Segundo piso, máquina expendedora. Mantenimiento. A ver, espere. Ah, bueno, si le doy al tab, me sale. Perfecto, sí. Ok. ¿Qué es lo que estaba en el primer piso? Primera planta, sala de mantenimiento. Pegada con cinta baja de la mesa. ¿No es aquí? Trastero. Me imagino que literalmente irá a sala de mantenimiento. La salida de emergencia. No tengo un mapa ni nada, por lo que parece. No tengo un mapa. Malgrado de mantenimiento. Por ahí está la pistola. Y debajo de la mesa decía que estaba, no? La puta que los parió. No puedo hacerlo de momento entonces, ¿no? Apartamento de Virginia. A nuestros queridísimos clientes nos entristece informarles de que cerraremos nuestra tienda al final de esta semana. Por desgracia ya no podemos competir con las cadenas de supermercados más grandes que se han adueñado de nuestra pequeña ciudad. Queremos agradecerles su apoyo e invitarles a nuestra liquidación por cierto este jueves. Seguir teniendo clase. Milton Haven. Supermercado, arboleda del Edén. Maldito capitalismo, ¿sí? Eso está pasando en mi rancho, ma, eventualmente. Con las sodas, ma, de como ahora está Taco Bell y toda esta mierda. ¡Hue puta, pichazo! Me metí con el teclado. Querida, he recurrido a escribirte cartas porque no coges el teléfono. Me sorprende no escuchar el contestador automático que te compramos. Está roto. Tu padre insistió en que te enviáramos dinero para la factura de luz y aunque sabes que te quiero y te apoyo, no quiero animarte a que nos pidas dinero cada dos meses. Necesitas encontrar algo más lucrativo. Vender tus juguetes es demasiado específico. Siempre has tenido carácter y a lo mejor podrías aprovechar eso de alguna forma. De todos modos, te quiero y te quiero. Por favor, coge el teléfono. Mamá, papá y Freddy. Qué idiotas. Por eso sacamos Taco Bell de aquí porque hay tres caderas por esquina también. Normal. Es que ustedes le hacen la competencia a Taco Bell. Aquí Taco Bell no tiene. Porque los restaurantes mexicanos de aquí son horriblemente caros. En su mayoría. No te quedes en la cama. Ok. Darle un poco de patriotismo a Costa Rica. Playo, ojalá. Precios decentes. Cinta de Virginia. Morada de mis sesiones grabadas con Virginia. Streetbeerria es la cabra. Streetbeerria es carísimo y no trae tanto. Pa' lo que es, Playo. Yo, mamá, con el combo ese de, no me acuerdo del combo que se había dicho. Es bueno. Pero, mamá, yo me como solo eso y no me lleno. Niégueme si no es bueno, Playo. Pero hay que encontrar un balance. ¿Me entiende? Esa es la vara. Sábanas de Virginia Rule. Su cuchillo oculta con bellas sábanas y la, y lo regala afectiva. ¿Qué? Su frase relata. Somos hermosas. Dejándome la deriva. Sus sueños han muerto. Así como, así que toma los míos. Como duerme, me pregunto por la noche sin frío. Mis sueños son pesadillas de crío. Un cuchillo que arruina unas sábanas con brío. ¿Qué? Otro combo que le bajaron el precio. Pero, ¿qué está bien o qué? ¿Qué es lo que trae? Si abro una taquería en Costa Rica, le regalo los tacos a usted. Hijo de puta madre. Abro un putero aquí. Un putero que sirva tacos. Putacos. Vea, ahí tiene el marketing y todo, Playo. Ahí tiene todo el asunto. ¿Qué pasa si me quedo en la cama? Ok. Demasiado potencial. Putero los tacos para que me tome toda la carne. ¡Hue puta! Susto. Ok, tengo la cinta. Eso no puedo, ¿verdad? Y putero sobran, que lo diga Randal, ¿ah? No, pero le puedo pasar a más vidrios, güey. Es un paréntico, ¿no? La dolor de perdiendo un paciente. Virginia te confió cuando murió por eso. ¿Qué harás que lograr con escucharte a su tape? Vindicación. Absolutión. Retribución para tus malos. ¿Dónde ha sido la cabrón? Está en decadencia con la moda de venta de contenido. El va a estar actualizado en el tema y todo. ¿Dónde ha sido la cabrón? ¿Dónde ha sido la cabrón? ¿Qué es tu plan? ¿La ponerte en lo que te llega? No creo que has ponerte nada desde la clase de la escuela de la escuela. Y si me lo recuerdo, no fue muy impresionante entonces... ¡Oh, mierda! Ok, necesito la pistola, básicamente. Para disparar. Tiene a su Mónica del putero de confianza aquí. El reyes ahora lo cerraron, el de la pared está en alas de cucaracha. Lo peor que el hijo de puta sabe el estado actual y todo, man. ¿En qué parte era? ¿El del sótano? Detrás de la lavadora del medio. ¿Es una caja de puestos en la escuela de la escuela? ¿Oy qué tipo de rueduras? El traje de puestos en la escuela de la escuela. ¡Gracias! Aceleradín, aumenta tu velocidad cada tres pastillas, mira. Aceleradín, aumenta tu velocidad cada tres pastillas. Aceleradín, aumenta tu velocidad cada tres pastillas, mira. Aceleradín, aumenta tu velocidad cada tres pastillas. 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 No es porque la tenga enana. No necesariamente hay que ir a meter el pedazo. No, mira, no, no puedo hacer esto ¿Cómo mierda lo hago? Entre el piso 1 y el sótano Tiene que haber algo que me estoy dejando Que no logro ver Tiene que haber algo que me estoy dejando Resultamente se parecía a PT En ningún momento Nadie ha dicho nada de PT Bueno, pero nadie Nadie mencionó nada de ese juego No lo dijo por usted, playo En la vida se ha comparado este juego con PT En la vida, güey Ay, ¿cómo mierda se entro a la barra? No, es que es en la sala de mantenimiento Pero no voy a estar aquí, claramente Madre, no sé qué me falta Madre Sí, pues tengo que ir por la pistola Pero no sé cómo puta llegar Bueno, por la última pieza de la pistola Bien, buena teoría Está acá Pero ambas puertas están cerradas Sé nunca jugar al Little Night Me explayo Si me pasé los dos Hace un buen rato Ah, no me jodas Madre, debajo de esta mesa Qué ganas de matarme Montar la pistola en la mesa de trabajo del sótano Ok No me acuerdo El Playero 2 me los pasé yo Hace como 3 años Bueno, no sé sé cuánto Pero bueno, sí 3 años capaz O algo así Puta sótano Este año se acaba en el 3, ¿no? No sé si este año Tipo, sí que lo habían retrasado Pero no sé si salía inicios de 2025 Y lo retrasaron O salía a finales de este y lo retrasaron Y pues sea como sea Este año no sale Básicamente Sale el otro, sí Sí, sí Pistola Antigua pero fiable Hace mucho que no dispararon a estas Malparios, hijo de puta ¿Qué hablas? Usted ni lo va a jugar, hijo de puta Cuarta de la basura Pasillo del servicio Se va a poner en picha Se va a decir Madre, no Es que yo paso muy ocupado Es que yo breteo mucho Y va a jugar 4 partidas de PUBG Y no va a ver nada del juego Puta, es un tirón Pegó, güey Detecta Aumenta tu nivel de sigilo Cada 3 partidas Ok Voy a pasar los dos Con todos los DLC Ah, no A mí los DLC Es en los juegos A no ser que sea un juego Así que el chile me cuadre No me la pueden pelar Pero mal Hola Hola Estaban baratos No, no Es que no me interesan Tipo Ya no me refiero de precio Sin más que no Ah, con esta, ¿no? Sí Sin más que no No me suelen interesar los DLCs Tipo Vea toda la mierda Que yo me he jugado en directo Creo que solo Me he pasado Los DLCs de Bueno, el Alan Wake 2 De control May, yo creo que ya No, no me acuerdo De algún otro juego Que me haya pasado Con los DLCs y todo Ok, perfecto Son inés Ah, bueno El Resident 4 El de El DLC de Hada Me lo pasé en el remake El Shadow of Rose Del Resident 8 Me lo pasé Los DLCs del Resident 7 También me los pasé Son muy pichudos Madre Los DLCs del Resident 7 Son muy buenos No sé cuál otro Di todo Di no, play Vea toda la mierda Que yo me he pasado Play De todos los juegos Que yo me he pasado Que este año Van como 30 ya Creo Son un verbo Que tienen DLC Y que directamente Me lo pasé Por los huevos Bueno, puta El DLC este Del Del Resident Solo me pasó El Shadow of Rose Y no tenía Como otros dos DLCs Ahora Comprime el Silent Hill Está más muerto De hambre Ah Puta Bueno Ya que Ay, hue puta Susto Pago en todo Su madre No tengo plata Madre Usted sí que habla Mierda Madre No tengo plata Dice el hijo Hue puta Sinvergüenza Madre Callate Madre Mejor Callate ¿Cómo es que los que bretean Aquí son los que menos No, no Este hijo de puta Es que le cuadra Hablar mierda Es bueno Para hablar mierda Este hijo de puta Según él No tiene plata Muy caro Cuesta lo normal ¿Qué cuesta un juego Hoy en día Playo? 30 rojos 40 si quieres La deluxe Bueno, 30 Creo que ¿Cuánto está? 36 38 Por el cambio Ah puta Que le tengo que dar Es cierto Seifer tiene más Que todos aquí Sí El que le están Mandando una 3080 ¿Verdad? O 3090 Ya ni me acuerdo Cual era La que le iban a mandar Ya lo metí ¿Qué? Madre Se supone que hoy sale La pre-descarga Seifer Si todavía no está Seguro es a las 10 De la noche Madre Playo Seifer Siempre ha estado Tipo Nunca lo quité Nada más seguro Que usted lo estaba Poniendo mal A las 10 Sí Sale el juego El jueves El chaval Tienes El chaval El chaval El chaval El chaval Otro que es bueno, pero para hablar pura picha, güey. El hijo de puta este de Andreu, madre. Este, madre, pasa diciendo que él no tiene plata y que todos los demás sí. Y el hijo de puta vive en un apartamento que tiene hasta... ¿Cómo se llama? Que tiene balcón y toda la mierda, madre. Callate, güey. En un penthouse vive el hijo de puta así, güey. Y pasa diciendo que no tiene plata. En a la juelita, claro, en a la juelita, playa. Pero le dan vuelta ya, es que eso es sin importar la plata, ¿qué pasa? No hay una sola persona presente que no le den la vuelta. Y que me caigo, me caí. ¿Dónde mierda me dejó? Ah, me pasaron aquí más adelante. No puedo comprar mi comida en la barra de la casa, espero. Bueno, ¿qué otras opciones tenemos? Eh, quizás fuera de Milton, Haven. No, eso es más fuera fuera donde me siento seguro. Como siempre estaba aquí. No, 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 no. O. Que no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. La puta, ¿puedo subir aquí? Sí Tiene ese lenguaje que yo tengo de macho, yo llevo una hora, tenga paz Debido a un incidente recientemente, Joma Mart permanecerá cerrado al público temporalmente Te sentimos las molestias y reviviríamos pronto ¿A esto no lo puedo disparar? No, ok Realismo del juego Hay alguna mierda que ocupa ahí Se tragaron merta, ¿qué dice el otro idiota? Soy yo, estas puertas saben cuando no estoy mirando Llamo al encargado de la puerta y dile que lo arreglo antes posible Se salió de papeleo Al chile, a ver ¿Qué putas? ¿Qué pichudo estás? Claro, ahorita cuando me persiga un bicho no va a estar tan pichudo, pero bueno Ojalá lo hubieran dicho Que mi tata tenía un bus Ojalá yo no le va a usted tener un bus Y si tiene un bus es que su tata le da brete al tata de David básicamente Ahora de monedas otra vez Precios más bajos garantizados Televisor chorizo de 42 pulgadas De Shinitsu, oiga usted Garantía de un año en todas las compras de productos electrónicos de más de 100 dólares Televisor bonobo, bonobo, como sea, 27 pulgadas con USB incorporado Ahora un 30% de la sección de productos, madre, literal Esas marcas son marcas de mierdas que le recomendaría a Kenny, güey Me donaría a Adrián dos culonas Que si Andreu siga jugando de que no tiene plata, hijo de puta Todos sabemos que usted tiene plata, madre tipo, no sepa que se hace Una sensación inquietante por aquí desde el incidente Algo que persiste Y que pasa con todos esos espejos por todos lados Cuáles espejos, güey Ni reflejos tienen el juego Ni reflejos tienen el juego Ni reflejos tienen el juego Alemania Ni reflejo즈 Ni reflejo como constellation Oh, oh Putas Son otros espejos Ah, y ahora puedo cortar esto Eso es cierto Man, se debería ponerse a bretear a Andrea Stop watching me, yo sé A la puta, que la tengo a la paro Puta, ¿dónde? Man, no la veo Ok No estoy entendiendo ni pichama Me imagino que eso es lo que tienen en común con Alan Wake Para matar dos pájaros de un tiro Estamos combinando la La venta de nuestra nueva colección de postales Con nuestras cartas de De Homa Oma, no sé O sea, mierda Decían acuñada, los clientes Yo te he casado ¿Y qué? ¿Se lo quebró? Los clientes que gasten Cantidades específicas de dinero en postales En el momento de pagar Recibirán una moneda de cada uno Cantidades específicas de dinero Sección general De registros Ok Puta, déjame leer ¿Qué hice? Cinco centavos Madre, ya sé que lo puedo usar Para ver estas mierdas Estoy en pura mierda Yo voy a ir en abril de 2023 En abril de 2023 Dice Tienes que terminar un juego como el de 2021 ¿Qué? Puta, André De mierda Sal de juego a Marte Etiqueta pone dos dólares Ok Ya el chile ¿Qué? Si viene un millonario y le dice A ver con qué playa va a salir Hola Zulix Buenos días Mamá, me la pingue Le doy cierta cantidad de plata ¿Cuánto pediría? Madre, ¿qué son esas clases de preguntas? Playo Gratis Tipo No, no, pero Playo No sé, güey No sé Qué putas No hay ninguna hacha aquí Ah Eso me conecta con el inicio Bueno Ok It's the item scanner It's an item scanner Güeputa De ahí reiniciar Pocupo cantidades específicas Cinco dólares Necesitan esta Ok Espere, espere Ok En esta cero Ah No, no está funcionando Está bien Es mi copia otra vez Existe por 100 millones Y me acabo la pregunta Y con Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Lo he visto El hijueputa Ni lo dejó terminar Y ya el hijueputa Diciendo que Que estaba dispuesto a todo A ver, espere Voy a ir primero A lo primero Que está aquí Y Satanás me sopla el machete Está bueno, Steve Qué dicha, güey Es que son 100 millones Y no, playo Por 100 millones Y pues ya Lo playo Sería que no lo haga La verdad Y yo ¿Para qué quiero Esta cochinada? Má, es en serio ¿Y la moneda La pierdo? Creo que sí Esa por un millón Playo Es que Un millón de dólares Le soluciona la vida Literalmente Yo por 5K Mato a un cabrón Por un millón Dime a quién Se la chupo Qué puto 2.50 3.99 Qué hijo de puta A eso no le puedo llegar 4 Me hace falta una Las pastillas Dejo a Mart Ah, no sé Puta, no sé No sé dónde estará La última De estas mierdas De productos lácteos Y carnes Ok No más referencias Sí Referencias No sé escribir Playas Ahorita se da cuenta Tiene que ser algo Con los espejos No, de fijo Su madre Espere Puta Que me puse La vara Que no era La etiqueta De un dólar Me hace falta Una etiqueta Más Creo O no El poco de mierda Que hay aquí No puedo soportar No puede soportar Verse a sí misma No la culpa Pero necesita ver El mundo tal como es Eso explica el olor No podemos abrir la exposición Hasta que se limpian Los conductos Ya que están Directamente encima Del espejo escalonado Por favor Entra en los conductos De ventilación A través de la sala De compresores En el ala este En el ala este En el ala este En el ala este ¿Cuál está hablando? ¿De qué esslendo? ¿Cómo estás hablando? Eso es lo que la flood en fortnite, ni siquiera va a comprarse nada en fortnite de usted muerto de hambre Alan Wake playo Alan Wake pero así de que de cagarse oh mira ya ve el ala este el socos, no sé, ni siquiera lo vi, es que el de la vieja en el estilo casi me da un paro no, es que esos están puestos a mala fe, la verdad, las cosas como son wey eso está en el espejo roto cerca, ok, eso es lo que voy a hacer están puestos a mala fe, son unos hijos de putas pero hijo de putas ¿por qué esta no le hizo nada? tengo 30, 20 de vida 13 de vida me mata ole puta, me costó morirse wey ya no ya no me da miedo el video de esa la morsa no, pero este es un playa no, pero este es un playa bueno, este tiene que ser la de electrónica, ¿no? ah no, alimentación ah no, ¿puedo usar esto? ¿esto qué? ¿te imaginas que haga una captura de la cámara o una mierda así? a la puta, mira detrás de ti y vea usted ¿qué pasa? ok, aumenta tu nivel de sigilo cada tres pastillas me ha echado, man ahora me parece a las 3 am y le cuento sobre la vida con la cantidad de picha que usted anda pidiendo a todo mundo ¿cuándo le va a contar sobre la vida hijo de puta? ay, necesito encontrar vida ¿por qué no hay gente como yo? solo dos personas le cuento mal, a ver quién mierda le habrá preguntado, ah ahí está el de electrónica en los ductos, ¿de dónde? los conductos de ventilación a través de la sala de compresores del ala este ok a ver, yo estoy aquí, ¿no? que no se quede la mierda de compresores ahí ok, para abajo para allá izquierda al fondo, ¿no? para ese mantenimiento, que puta como me costó, man cagadón que no pongan un mapa, man parece frágil parece frágil ah, mirad, como solo con esta barra le ves picha me da el incidente del departamento del del sheriff de Milton Haven 26 de marzo del 97 a las 4 y 12 de la tarde Anderson Parker víctima Virginia Rule ok en el 72, no, cierto en miércoles por la tarde por la tarde, perdón en el departamento del sheriff recibió una llamada del señor Anderson Parker gerente de los grandes almacenes de Home Amart sobre una mujer consternada que estaba gritando y rompiendo varios artículos en la tienda se vi un aviso a que santa pediera de picha una mujer distraught la llamaron una mujer distraught bastante la manera de decir que estaba fuera de su mente podrías ayudarla lo sabías cómo cuando estabas demasiado ocupado mirando sus escuelas ¿no? me pregunto qué tiene que ocultar puede que al mirar más de cerca en el espejo se revele su adicción pero intenta que no se convierta en la tuya ¿el espejo muestra lo que tengo delante o lo que tengo atrás? lo que tengo atrás quería ver si en la caja fuerte se mostraba algo pero no tipo puedo ver otra vez hue puta pero no, ni picha ahí no se escucha nada parece me cago en todo ya por probar porque no sé de dónde mierda puedo sacar el código a ver capaz me lo voy a inventar pero ¿3-4-1-4? ¿3-4-1-4? ¿cómo empiezas ahora? primero la... ahora tengo que dar toda la vuelta eso sí ¿no? no sé cómo funciona esta mierda no sé cómo funciona esta mierda normalmente lo ponen distinto 3-4-1-4 nada 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 que ver hola ah ok Ahora no puedo atrapar a los darones en el acto, sino que gracias a Masuto Intelecto, nunca olvidaré el código de mi caja fuerte, ya que está integrado escondido a través de la lente de una cámara de seguridad. A través de la lente de una cámara de seguridad. Qué maldito. Madre, qué clase de puto de generación. Ok. Tres derechas, dos izquierdas, una derecha. ¿Cómo, cómo? Tres, o sea, tres hacia la derecha. Como no lo entiendo. Otro dos hacia la izquierda, ahí se está. Ah, no sé, ni me acuerdo del código ya. Vale, picha. Ahorita lo encuentro, da igual. No sé, no. Te puedes creer que toda esta mierda de videovigilancia. En serio, tiene que vigilar todo el tiempo. Pues estoy seguro que ese fanático del control puede verme escribiendo esto ahora mismo desde su oficina. A lo mejor sus antiguos trabajadores cogían dinero a la caja de registradora, pero no se trata de eso, ¿verdad? ¿Qué voy a saber yo? ¿Qué voy a saber yo? Ah. Siete de vida. Me cago. Hola, Hazard. O sea, tres. Tres vueltas a la derecha, dos a la izquierda, luego una vuelta a la derecha. No sé, igual no creo que sea ese el código, madre, la verdad. Y por eso me lo inventé un poco, bastante. Puta. Una bala, que. Calcule. Ya calcule lo que me toca. Lo que me toca de aguinaldo este año. O el cambio de brete. Voy a llorar. Ok. Pide puta, solo vienen a presumir todos los días. ¿Se han dado cuenta? No hay un hijo de puta idea. Que es tema de no venga y no se esté presumiendo alguna mierda del brete. David, estúpido. Te has vuelto a olvidar de la tarjeta de fichar en la máquina. De verdad eres tan imbécil. Te la he dejado en tu taquilla otra vez. Inés. Ok. Voy a llorar de que me toca toco. Y carepicha, llevas como dos meses en el brete. ¿Qué mierda espera, güey? Secciones del cuarto de alimentación. Este cuarto de alimentación está conectado con las siguientes salas. Ok. Utilice cada palanca para tener la energía de su sala correspondiente. La energía se distribuye. Poca todo. Poca toco. ¿Lo leí al revés? Bueno, igual. Fallo eléctrico en la sala. Suave. Se distribuye de izquierda a derecha en el cuadro de alimentación. Se hay fallo eléctrico en una de las salas. La sala de la derecha no recibirá energía hasta que se desactive la electricidad en la sala, que no funciona. Ok. Cierto, dígame. A ver, necesito en la de... En la dos. Ok. Yo me estoy diciendo amigo del italiano. Solo falta que me agarre confianza para atacar. ¿Se está lagarteando a un italiano? Sí. Es un pincelador de la derecha. Es desplazado. ¿David Barr? ¿O cómo? No, güey. ¿Entonces a qué se refiere? Y hay una de esas lluvias putas que ven. Me están dando el código. Ah, he visto varios números. Sí, espera. Cuatro, uno, cinco, dos. Empieza hacia la derecha, no? Sería cuatro, uno, cinco, dos. Ah, espera, espera. Ya vi como sirve. Cuatro, uno, cinco, dos. Ahí está. ¿Cómo en ese mierdero? Hay luz, playas. En su bus hay luz, así que no joda. Eh, ¿y qué tengo que hacer ahora? Llega al espejo en la sección de electrónica, ok? Ah, bueno, vean, aquí también puedo pasar. Desapareció el hijo de puta. Polígrafo y posito, un montón de posits y un bolígrafo. No tengo ni idea de qué hacer con esto. Un mapa para empezar sería un detallazo. Métete el fax por donde te quepa, ok. Sala del personal, vea, aquí tengo que quitar la electricidad, espere. La cuatro. No debería de servir. Sí, exacto. Si lo prendo otra vez, quizás sí pasa algo. No es malo. Es un cajón que acercó. Ay, qué hijo de puta. Otra moneda. Qué puta susto, me cago en su madre, ya vean. Ya sé qué susto me pegó, vean. Pensé que era que estaba pegado con esta mierda. No lo significa ahora satanás y yo de nuevo. Eso mismo, sí. Vienen veces del baile... Y no tengo corbata... Oh, funciona perfectamente. Supongo que no. Me dijo, siempre he estado un poco loca. Solo que no sabíamos con qué fin. Voy a jugar Red Dead mejor, ok. Mientras no la va besándose con otro como todo, todo bien. Ya, pero es parte de eso. A ver. Hijo de puta. ¿Cuál era la que le tiene que dar? Era la 4 esa, no? Es que son varios, no? Puta. Está bloqueado de la otra parte. Cerrado. Cerrado también. Ok, ya hay algo ahí. Le vuelvo a quitar la luz, entiendo. Madre, pero me quitó la moneda. Yo me cago en... ...una gran puta que... Es una carta de pincel. No jodas, ¿en serio es para allá? ¿Le puedo poner? Solo para esa estupidez que uno le daña a su... ¿Y cómo subo? Porque sí, le disparo, pero... Ah, bueno. ¿Se pone como escalera? ¿O cómo? Como mierda. O pretende que llegue. Si me cago, vuelvo a ver para otro lado. Ahí está. No hadan. No hadan... shots de pincel. SON Que rápido es playa para que vea los reflejos de Steifer. Me metí al link sin culpa que he cagado y ya me hackearon. Ahora va a ser el próximo que se ponga a mandar esos mensajes ahora. Vea Tamalín de una vez brinca porque si le robaron la cuenta de Steam a este maestro. Bueno el de Steam creo que fue por un link en Discord. Creo que fue cuando Gabo lo había mandado. Que le hackearon la cuenta a Gabo. Gabo mandó los mensajes. Y Tamalín no dudó como buen muerto de hambre. Cállate. Que mamá pinches vea usted el tele este. ¿Qué? 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 Los televisores Shinitsu nuevos. Comprueba que no le pase nada al Shinitsu XXL. Es nuestra nueva y preciosa joya de la corona. Después enciende todo con el interruptor junto a la puerta. Y asegúrate que se enciende. ¿Qué? Hancock. Madre. Llevan como tres días seguidos haciendo el mismo chiste. Querido. ¿Cuándo es el madre? Llega tarde usted. Hágame el favor madre. Esa vara de vidrio. ¿Dónde será la bichada de esta vara? La verdad. Bueno playo. Deje de quemar la mierda. Esa vara no lo puede dejar abierto. Ok. ¿Esta mierda dónde estaba? ¿Era acá atrás? Sí. Ok. ¿Y ahora? Ah, espere. Había un botón... Aquí mismo, ¿no? Sí. Se dejó un grab, se paga examinada. De eso es lo que se esforzó tanto por escapar. Siempre se dañaba... Siempre se daban la vuelta para mirar. Para mirar la puta que no se lejera. Así es. ¿Qué pasa? ¿No se lejava la máquina y le anunciamos? No se lejamos bien. No hay simplemente. Hagamos todos los que he acabado lanzados. Olémos a nosotros bucks para ir a la... y así para siempre. Te arrojarán quieran. Vení, vení, vieja puta. Por lo menos está mejor si nos destrozados. Traen dolor y se le ponen a los demás. ¿Tú también estás destrozado? ¿Qué sé yo? ¿Se lo pasa hoy? Bueno, creo. A lo que tengo entendido de este video son como 10 horas. Una hora sí. Creo, no tengo la menor idea. Tengo que quitar el fusible. Pensé que era cortillo. No, no. El que es más corto es el... No me acuerdo el nombre, man. Al puro inicio yo mostré este y otro, que el otro sí son como tres orillas. Nada más. Una cosa así. Necesito una caja. Debería de un intento. Mamá, la cena preparaba, pero ahora en el congelador se halla. Papá dormía todo el día y en el muelle de carga acabaría. En el fuego ponía la mano. Ahora en el almacén se esconde mi hermano. Yo estoy bien, estoy bien. Pero entonces, mam, y como la maldad me atraía, soy una mierda sin vida. Ah, bueno. Un poco los muñecos, ¿no? Sí. El personal. El personal. La mayor parte de los juguetes nuevos se han perdido en el accidente. Mantendré esta zona cerrada y cubierta hasta que nos llegue la nueva conexión. No entréis. Ahora mismo se hace como almacén. Hay cajas sin abrir y un espejo. Lo que yo... Ah, vea, eso va a nos cargar partidas. Y la de aquí. Ah, bueno, ahí está. Ahí autoguardado. Perfecto. Ah, ok. ¿Cómo mierda llego ahí ahora? ¿Desde por qué llega la sección de juguetes? Me tienen que quedar espejos, supongo, ¿no? Vea, justamente hay dos aquí atrás. ¿Ahí puedo llegar? Ah, claro, porque ahora ya tengo el fusible. ¡Hue puta! Que sigan avanzando cuando uno está leyendo. Paridos. Llave del ala oeste. ¿Qué era lo que yo estaba viendo? Aquí. Agentes, por su seguridad tengan mucho cuidado al traspasar la cinta amarilla y al entrar en la escena del crimen. Hay muchos vídeos rotos y objetos afilados tirados por el suelo. Ok. Ay, ma, yo no sé dónde está el otro. No sé dónde está el otro espel. ¿Eso? No. Ah, no, sí, sí es. ¿Cómo llego a esa parte? Ya, 1.99. Con eso ya puedo hacer, ¿cómo se llama? Sacar la otra moneda. Es más, voy a ir a sacar las monedas estas que me hacen falta primero. ¿Y dónde es que está el otro espejo? Es que está hasta ahí adentro. No, 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 no. Sí. Eso está... ¿Las caras registradoras por donde estaban, man? Un exceso, me suena que era por acá Justamente acá, he dicho, sí 3.99 Este ¿Ya están todas las monedas? A la puta, entonces hacen falta monedas, más bien Yo pensé más bien que iban a sobrar ¿Eh? A la puta que hay otra vez esta escula aquí Ahora, ahorita que me encuentro, ¿tieni dónde sale esto? Hijo de puta madre, siempre sale como un hijo de puta viéndolo a uno que me estás aquí. Ok, no sé ni donde puta tengo que llegar la verdad. ¿Puedes dejar de moverte hijo de puta? Muñeco de hermano, ok. Hijo de puta bullón, man. Al llegar a la escena, la sospechosa ya se había auto-infringido una apuñalada en el abdomen y una herida mortal en el cuello. Se avisó a los paramédicos y se utilizó cinta policial para cordonar la escena del crimen para la investigación. La sospechosa fue identificada como la señorita Virginia Rule, que aparentemente tenía problemas para mostrarse en público y o ver su propio reflejo. Se declaró y no dice nada. Determinación. Tengo que admitir. Tengo que dispararte a ti mismo en la cabeza y aún tienes suficiente determinación para sacar la escena. y corte tu boca abierta. Quiero que me quedara y le daré un rato de aplausos. Ok Saber quién puta es el random Con el que uno está hablando Puta Tomar refrigerador Y por ahí puedo ir Armario de mantenimiento Y acá no hay nada Necesito más de esto Y acá tres pastillas Ya tengo más resistencia parece Está dicho de mierda Saliendo por todos lados El hijo de puta Y nada más desaparece Muñeca de madre Ese es el hijo de puta Ah que tremendo puto Como Como salgo Vale que no baja ni mierda Que si no me mata Los maniquíes como que lo van ayudando Es rarísimo El otro no me ha soltado nada No ni picha La puerta se atasca mucho Tiene que haber algún tipo de fallo eléctrico En fin En fin ¿Te acuerdas del truco de montacargas que te enseñé? Haz eso pero ten cuidado Ok Espere Ah ok Eso conecta con donde está el puzzle Puta no me da para subir Ocupo la llave de la cochina esta Ah puta Estaba por fuera O no Eso era lo que yo estaba buscando Aunque no veo Origen muelle de Milton Destino Milton Haven Las instrucciones son para Son dejarlo en los muelles Y dejar que los lugareños se encarguen del envío Se supone que alguien se reunirá allí con nosotros Pero no O sea no tengo ni idea Ah la puta sabe que me estoy drogando Sigo sin tener una llave Que más bien me da a mi que la llave no está acá Está en esta puerta que no he revisado Que yo vi hasta aquí La hija puta Ah no Esto solamente conecta con esta otra zona Malala este ¿Y usted lo puede usar para algo? No 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 parece que lo puede usar para nada ¿Cómo puedo llegar ahí al río? Tipo la vara del montacargas Se ocupa hacer Pero Ah aquí No hay una llavecilla No No hay una llavecilla No hay llavecilla ¿Esto para qué putas lo ponen aquí? Plástico para limpiar, pero nada más. Bala este, no, hacia el otro lado, a ver. Si o si es subiéndome la mierda esta. Pero no tengo ni puta idea de cómo encenderlo. No sé dónde se encuentra la llave de esta vara. O sea, me marca una mierda ahí arriba la cuchina de esta. ¿Qué te costará empujarlo? Este hijo de puta madre. No sé si es un espejo, ya se pensé que era allí. Un muñeco del hermano y de la madre, pero creo que no puedo... Ah, bueno, tengo una... Un momento, tengo una moneda. Pero no creo que pueda hacer nada con la moneda. La moneda no me ha dado nada útil de momento. Tipo, dan como mierdas de mejoras y ya está. Tipo, puta susto. Nada... Ah, nada es gratis incluyendo esta llave. Ok, ok. Déjame ver qué. Llave de contacto. Ahí está la recontra. Puta madre. Está bueno. Mientras sirva. Mientras sirva. Ah, no, jugué puta, vergaso y bala. No, jugué. No, jugué. Ah, no, jugué. Jugué. Me asusto, me pegó, mae. Estaba concentrado en otra mierda. Su muerte en la escena. Se declaró su muerte en la escena, no? Porque este era el documento que estaba antes, parece. Después de tomar la declaración a los trabajadores y compradores, parece ser que la señora Rule tuvo un ataque de pánico y acabó rompiéndose accidentalmente en un espejo. Debido a la mala gestión de la situación por parte de las personas que la rodeaban en ese momento, la señorita Rule acabó quitándose la vía usando un fragmento de vidrio del espejo roto. No hay evidencia de asesinato, aunque sospecho que podría haber mantenido una relación con un miembro del personal llamado David. Regresaré para interrogarlo. Señora Gemma Rule. Ok. Es el informante Leslie Rule. Ah no, es Leslie Rule. ¿Qué fue lo que escribiste en nuestra fila? El paciente fue inclinado a establecer rutinas de rechazo. Que schools a la aca. ¡Guau! No, no se que su madre te te molesta. Qué putas con ese bicho, güey. Cuarto de la basura, ok. Ahí es donde están los demás muñecos, asumo. Hay otro Miñeco del padre Queda un juguete nada más Y a la parte de arriba al final no pude llegar Me imagino que puedo llegar con el montacargas ese ahí afuera Puedes escuchar pasos Y ahí está Desde aquí llega la sección de juguetes Qué dramática, se consideraba a sí misma una mierda No sé por qué estás tan sorprendido No sé por qué estás tan sorprendido No sé por qué estás tan sorprendido Aquí hay el carro. Ah, si está aquí. Puta más ciego. A ver si puedo subir aquí. ¿Será nadie? Mira, que mierdas también. Está cerrado. En el pasillo 4. No creo que tengan nada que ver. Creo que se lo está jodiendo el hijo de puta perro. A ver, momento puzzle. Mamá la cena preparaba. Pero ahora está... Pero ahora en el congelador se halla. Ah, ok. Me está diciendo dónde estaban los bichos. Entonces... Entonces mamá la cena preparaba. Uy, no sabes, pero es que también... Mamá la cena preparaba... Papá dormía todo el día. No hay ningún otro que sea... Hay dos camas. Un poco de sangre ahí. No creo que sea en esta. No creo que sea en esta. Tiene pinta que sea en esta, ¿no? Que es como el... Cuarto más grande. En el fuego... En el fuego ponía la mano. Ahora en el almacén se esconde mi hermano. En el fuego ponía la mano. Bueno... Yo estoy bien, pero entonces... Bam, como la maldad me atraía... Soy una mierda sin vida. Entonces aquí... No? No? Ah... ¿Qué más que hay? Ahora en el congelador se halla... Pero aquí no hay... No hay congelador, según yo, ¿no? Tengo ahí... Hay un congelador aquí... Pero no se... No distingo bien. El signo es un ático. Y ya. Asumo que sí va ahí. El papá... Tú olviden... El muelle es donde cargaría. Quizás... Es que no tiene sentido... Que el papá esté en este otro cuarto. Una mierda sin vida... Sería aquí. Sería la hija, ¿no? Ahora en el almacén se esconde mi hermano. Entonces sí. Este malo aquí... No. O sea, algo le puse aquí. Hermano. Papá dormía. Sí, ¿no? Tipo... No entiendo. Capaz este va arriba. No entiendo... Qué es lo que nos sale, digamos. O si es con... Capaz con más muñecas. Bueno... A ver... El hermano ahora en el almacén. El almacén asumo que es este. Y ella... Aquí... No. Escuchaba algo... Pero no creo que sí. No tiene pinta que sea esto. 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 Sí, no. La mamá está bien. En el ático... Vea... Es que tipo... Eso del ático lo quitan completamente. Cierre... No, no, no... Sigue. No. Entonces un crash Y desde que soy muerto Estoy sin vida Es un pequeño rato Ahí está Ese fue el día Sacó el espejo de las bisagras Poniéndose el maquillaje de su madre El sabor a sangre y pintalabios Permaneció en su boca hasta el final Sección de juguetes Bloque T Ok, bloque amarillo con la letra T Yo fijo intro juego por reventar Todos los globos, madre Me juego el huevo izquierdo Bloque H Curvo Uy, mira, no me puedes pichar Qué puta Yo pensé que no Pensé que no se iba a romper No me puedes pichar y y y y y y y y puedo poner algo aquí esta parece correcto, pero algo con la reflexión es mal está correcto, pero algo en el reflejo está mal me tapo la nariz y casi me tapo la nariz y casi no puedo respirar normal que no pueda respirar si se tapa la nariz no hay que ser un ingeniero aeroespacial, me entiende a ver, la T sí o sí va en el centro hay que ponerlo al revés, ¿no? tipo, de este lado iría la H la A la E y la D ¿no? ahí está no, 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 no... Quería morir, solo alguien tan egoísta como tú intentaría impedírselo Me alegra ver que has fallado Tu puta Vuelve a casa No creo que Virginia estaría capaz de hacer algo así sin algún tipo de influencia fuera Te prometo, señora Raul, llegaré a la parte de esto Putas ¿No te olvidas de algo? Nada No me lo voy a sacar al 100 ¿Cómo es el final del Persona? Playa, potente Y potente creo que se queda corto I think I'm ready now We can talk about The scars My face If you'd like, yes I appreciate you not asking me about them I mean, I do see you looking at them Everyone does all the time anyway I'm listening Me voy a hacer todo el recorrido de vuelta, entiendo, ¿no? Unas mismas cintas o algo, cambia Cambia, cambia, cambia She used to sign me up for like Little Miss, whatever the hell You know Like these beauty pageants For this one I was practicing at home And I was in the bathroom just playing with Like some of my mom's makeup And then I Sorry Take your time I just slipped I don't know I lost my balance And I grabbed the mirror cabinet And the whole thing Just fell Apart I hate her My mother She made me go anyway Made you go where? Out To the pageant To school Everywhere With a busted up base and stitches She's a monster And a liar She told me I was still pretty She said people wouldn't judge me Guess what? They did They did They look at me with pity I look back at them with hatred I hate her I hate everyone I understand Stop looking at me Annabelle I hate you I hate you And I hate you ¿Y cuántos pacientes se le murieron esta semana o qué? Nombre, Virginia Rule, edad 25, diagnóstico, trastorno de personalidad no especificado, trauma por lesiones previas, circunstancias del tratamiento. La paciente comenzó el tratamiento como una medida disciplinaria obligatoria en la universidad. Sus compañeros de habitación expresaron su preocupación, posible comportamiento suicida. La paciente se escondió en su habitación por temor a ser juzgada por su apariencia personal. Historia personal. Cuando era niña, su madre, Gemma Rule, esquivaba a la paciente en concursos durante los cuales sufrió abuso verbal en relación con su apariencia y desempeño. Cuando tenía seis años, tuvo lugar un accidente en el que un espejo de baño se le cayó encima dejándola con cicatrices. Lo que puso fin a su participación en el concurso. Apuntos psicológicos. La paciente sufre una noción constante de que los demás la juzgan. Que proviene de su participación en un concurso infantil. Salió un accidente durante la infancia en el que sufrió una desfiguración facial y un posterior entorno familiar poco favorable. La paciente interiorizó esto a un grave extremo, conservando una fuerte aversión a los espacios públicos por temor a ser juzgada. La paciente no se mira a los espejos. A menudo arremete con ira contra aquellos que percibe que la juzgan. Se animó a la paciente a establecer rutinas para que saliera. Cuando su supermercado local cerró por la competencia minorista del hipermercado Homa Marte, la paciente se vio obligada a alterar su rutina al tener que hacer compras en un lugar mucho más concurrido. Incrementó la sensación de ansiedad recientemente. Aumentó la sensación de pavor y miedo desconocidos. He hecho picha, mira, son cuatro parece, ¿no? Tiene pinta de que son cuatro de estas varas. Mira, entra la foto, la guardo el hibueputa. ¿Qué más tengo que hacer acá? ¿El gatillo? Es de miedo. Más o menos. Con más suspenso de terror psicológico, póngale. ¿Qué más de la situación? ¿Qué más? ¿Tú vas a morir, Desmonde, si no llegas a la mitad de toda esta... ...cabezas. Simplemente, debes mantener una cabeza elevada y encontrar un camino a través de esto. Te ayudaré, lo mejor que pueda. Ahora, concentra. Debe tener algunas respuestas. No lo sé. Esto es raro. Patience, Desmond. Patience y gracia. Patience? Mi patience. ¿No te encuentras curioso? Puedes entrar a la apartment de Virginia y ella no vive aquí. Algo extraño está sucediendo. Te beneficiarías de saber lo que es. Suena como un plan. Esperar el edificio. Un momento más. Ya vuelvo. Toquecillos. Gracias. 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 No tengo cosas mejores que hacer. Es un pichamama. Aquí no tengo nada. Ok. No he cambiado nada acá. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? A explorar el edificio. La máscara antigas. Es cierto, madre. Todavía no he podido llegar de esa vara. ¿Dónde estaba? Estaba en el sótano, creo, ¿no? Un poco así. Tiene que haber alguna forma de entrar ahora. Supongo. Pues a ver si es de esas varas que... Ahh. Ya usted. Más que la antigad, las correas están rotas, tendré que sujetarla. Ok, me pongo esto para caminar encima de estas varas, ¿no? Entiendo. Pero creo que esta hora solo sea gas y no cause nada. Me refiero, daño. Nada más me lleva aquí a esta otra parte, ok. ¿Metrobomba está más activo que en Junca? Claro, si se le dice. No puedo pasar por ahí. Pues sí. No, no me deja pasar. No. Que otra zona estaba cerrada así con esas varas? Aquí ya he explorado. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ya, pero... Y que David, no hay... No hay un preview de lo que está breteando Metrobomba supuestamente. Según... Según sus palabras. Que Metrobomba está activa otra vez. No hay otra vez. No hay otra vez. No hay otra vez. No hay otra vez. Ya. No hay otra vez. La economía es muy difícil. No hay otra vez. No hay otra vez. Es como si tú tienes que decir. No, no hay otra vez. No. No hay otra vez. 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 Adrián, madre, se me está escuchando también. Gracias por el retweet, por aquello. Que hace ahorita lo... hace ahorita estoy revisando esa hora. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. 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 vean de eminencia a la que están observando. ¿Este no me soltó nada? No. Que llegue el año nuevo. Columna de Janis Rex. Anoche los Milton Avenienses le dieron la bienvenida con estilo al año nuevo con una fiesta estridente en la plaza de la ciudad. Dundú, fuegos artificiales baile en fila y una actuación musical del coro de la ciudad. Al comienzo de la noche el alcalde barrio como se que se pronuncie pronunció su discurso anual gracias a grandes participantes como Mayer Pharmaceuticals y Homa Mart que han revivado nuestro mercado local. 1997 va a ser nuestro mejor año hasta la fecha declaró ante una multitud de esperanzados habitantes primero de enero del 97 vean ustedes estaba esta mierda aquí yo siendo la suma y toda la picha ¿cómo llego a ese otro a ese otro lado? Hoy estaba hablando con los compañeros hoy estaba con unos compas o sea hoy estaba hablando con unos compas la asistencia que le pusieron a Habana con lo de Nicky Nicole ya y aún así y aún así falló y aún así el madre se cagó playa ¿usted se imagina? no madre no, nada playa la única que no tenía que pechar y la pechó está solo el Vanna madre ese año cumple 19 playa espero que llegue a los 20 yo vi un clip del Vanna donde dice que Nicky Nicole lo escribió por IG argentino tenía que sí 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 bueno la madre lo siguió y todo playa la madre lo había seguido y todo pero como no podía ser de otra el Vanna tenía que que pecharla ese paciente parece que está tocado en la jupa entonces no es como que la otra no lo subiera pero ya me entiende hola si hay un distrito entre Virginia y Allen no lo subiera supongo que estoy de acuerdo si hay un chisme y cuente una vez más hacia la caja buena suerte no tomas playa es gata sin talen ok ok Mr. Shore tape's running thank you for agreeing to be recorded oh should I just start talking what do you want to know what made you decide to seek counseling ah man doc it's it's just weird as in I feel weird like I'm weird all the time you know I'm not saying it's right people think I'm weird and it's cool I am but I shouldn't feel weird right no so feels asesino una mierda así we we how exactly do you feel weird off odd slightly tilted Yo he tenido estos sueños. Desde que no me lo recuerdo, siempre he tenido estos sueños horíficos que no puedo explicar. Y ellos recurren. Mano, hay temas en ellos que siguen vuelven. Y sinceramente, Doc, ha sido una constante que... ...puedo mover mi vida alrededor de ellos, ¿sabes? Creo que no hay nada. En el contenedor, me refiero. Me refiero. La verdad es que nosotros tenemos un compañero que patea con las dos piernas como Andreo. La verdad es que el Mae se ligó a un Mae. Le dio vuelta al Mae con una doña que parece que tiene bicho. Bueno, terminó con los dos de manera épica, solo bloqueándolos de Instagram y Whatsapp. La verdad es que todos en el aula creemos que el Mae se prensa con la profe de inglés. Pero, ¿cómo llegaron a esa conclusión? Misteriosamente, en el almuerzo y cosas así, el Mae se encierra en el aula de inglés con la profe. Y misteriosamente, el Mae está eximido en inglés. Esa primera parte, el Mae ligándose a esos dos, es un toque de relleno. Ah, es la parte como para... ...como de enganche, que se llama. De imagen que se hecho ahí bien por él, ¿no? ¿Cada quien? Sí, sí, sí. Tipo, son como dos historias completamente aparte que no tienen nada que ver. Pero ahí, Mae. Cada quien, Mae. Cada quien... Usted mismo ahí puso. Cada quien lucha sus propias batallas. Ya, sí, sí, sí. Ves, ves, y'a lo que no me entiendo es. Mi, mi vida toda, me pude sentirme la presencia de sombras. Me pude sentir... ...escrito... ...en la oscuridad... ...noshe... ...es poético, hombre. Sé que me estaba acostumbrado a ser parado por la bura... ...que me comengo a gostar. Y la gente me cuenta, sabes, ...yo digo cosas extrañas a veces, creo. Esofreño con él, ¿no? Entiendo Madre, ya vieron que ahora que estamos viendo justo esta vara Vieron que ya salió como, ya salió la del Joker 2 Tipo ya como para el público general Todo el mundo dice que es un mierdón también Que es un desastre El madre ni decir habla en inglés, entonces, ajá Y el madre, tipo, le regaló unos audífonos a la profe Le regaló también flores hace poco Y el madre, la Y la madre lo defiende a capa de espada Toda rara Y el madre puede hacer lo que le dé una gana Y la madre dice que Que es que uno lo provoca Si no, esos dos están volando pico Es hijueputa de blanco, pero YRL Sépalo David, ¿usted había visto la profe que era la La profe que era maya? ¿O no? En el Persona 3 Al final no veo eso No, que tremendo mamá Pichas, Norus Que playo Al puro final del juego sale cual era Playa de Patmos Mírate, señor detective privado ¿Qué crees que hay detrás de todo esto? ¿Un yeti extraterrestre malvado funcionario del gobierno? Aclara un poco la situación ¿Por qué no? Nosotros decimos que se prensa a la zorra esa malparida Más, cero necesidad había de llamarla a la zorra malparida Pero Entiendo el porqué Dicen que Que esos dos vuelan pico Madre mía Ahora que me acuerdo Playa, yo reclamo en los juegos del plus Me suena que el de Last of Us está por este mes Para que revise por ahí El de Last of Us parte 1 El remake Me suena que lo estaban dando Para que lo reclamen en el play Estaba el Bloodborne No, el Bloodborne no Pero no me acuerdo cuáles estaban Había uno de Harry Potter Me refiero a los que dan de regalo en el mes No los que agregan a la Como el Game Pass de Play, digamos Sino los que dan de regalo al mes Para que les eche un ojo Para que los compre Adrián tiene Play Y este mal tiene como que todas las consolas Y como 3 veces cada una ¿El Bloodborne está? ¿Y qué mierda hace el Bloodborne? Ahorita regalado No hay nada de espada No 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 Ahí puedo ir parece La baña de pesca La luz Tengo que arreglarla Hijo de puta Allá tengo que ir Ok Pero y por aquí que hay Si recuerda el de Harry Potter También lo canjeé Ok Pero que mierda Un pagar plus Para poder jugar la vara De playa Así funciona la suscripción Tanto Tanto la luz Como la oscuridad Te harán daño A lo mejor deberías conseguir Un trabajo en el faro Ok No puedo pasar por aquí Hasta no arreglar la luz Y más Así es como funciona Para el Phil 2042 Sigue vivo Ni idea Playa Yo no lo tengo Puta ¿Y cómo llegó al faro Desde aquí Según esta cochinada Acelero de ingresos Ok Acelero de ingresos Ok No sé Si tiene que ser De aquí al lado Tipo No puedo llegar Desde aquí No baja tanta vida Vale Ok Muelle de Milton, mirador de Patmos Faro, ok, tengo que ir para allá Pero que tanto para allá puedo ir Iba a decir algo y se me olvidó Que tremendo mamapichas No hay mucho, ¿no? Hay un par de estas mierdas Como para que uno lo reviente Ah, la recontra Puta madre No hable mucho que se hace igual Ya, pero yo estoy haciendo otras mierdas Al mismo tiempo, hijo de puta No estoy haciendo ni picha A mí no me tocan las bolas No hay dos No hay dos al final de este túnel A lo mejor es A lo mejor en la cima de la torre Al fondo del pozo A ver si uno puede matar A los sanates Esos Quizá cuando el sol se apoye Sobre una almohada de agua Y las nubes respondan En naranja y en rosa Descubrirás el hallazgo Como lo hizo John Con empatmos Ok ¿Esto para qué? ¿Me sirve o qué? Pero no nada así como Importante, digamos Apogan es en el condado de Virgil Es más Es más extraña la realidad que la ficción Columna de Jorge De Jorge Avalos O Avalos Avalos, no creo ¿Qué otra cosa podría hacer salvo? Un pulso electromagnético de alta potencia Dice Lenny Crumb Mientras que Mientras que le da los toques finales a un letrero que dice Hogar del planeta Uno de los distintos letreros caseros Hechos hoy por los lugareños en la reunión bianual Extraterrestre de Milton Se han podido escuchar teorías y conspiraciones en cada esquina Mientras los habitantes intentan dar sentido a los A los recientes y repentinos apagones en todo el condado Mira, probablemente falló cuando los extraterrestres se acercaron a la tierra O lo hicieron a propósito Dice Lenny Eso está lejos de ser la única especulación que hemos escuchado en los últimos días Y es importante tener en cuenta que no pares de estar recibiendo mucha atención Si es que recibo alguna De otras fuentes de información Aunque este periodista de investigación no desea dar señales de alarma No puedo evitar preguntarme por qué Al fin nos hemos topado con una conspiración real Al fin nos hemos topado con una conspiración real Una que está siendo controlada de cerca Perdón, a petición del gobierno Y protegida por una ley mortaza O estamos interpretando demasiado sobre lo mundano Esto y mucho más en la próxima edición de Misterios de Milton 6 de febrero Ok Los conspiranóicos es que no pierden un punto segundo En ver cómo pueden hacer todo esto acerca de ellos Una puta madre Por aquí es donde supuestamente tengo que ir Ah, vea, la mierda esta está toda oscura, ¿no? Si, ¿no? Ah Formulario de informe de incidentes de Mayer Pharmaceuticals Nombre, Max Madre, de verdad De todos los putos Bueno, apellidos que puede tener tiene ese Vale que no lo dije, güey Pero fue puta Dirección 210 Main Street Piso 1 Milton Haven Contacto de emergencia Alice Ajá Número de teléfono Casa 0 Ajá Muerte Muerte el incidente en la carretera junto al faro de ícaros Descripción Madre, ¿por qué putas me puedo morir mientras estoy leyendo esa mierda? Ah Se pueden subir al carro Ah, de la puta Así Ok Ok Aquí como subo Dando toda la vuelta, supongo, ¿no? Por acá Y si solamente me hace daño, si estoy como en Uy Como al rango de esta vara Solo están causando los bichos esos, entiendo, ¿no? Tipo Se ve como una vara roja allá al fondo Como se le ha caído más alto y más alto en el cielo ¿Crees que Icarus contempló el qué extraño era un hombre? ¿Por qué no puede ser normal? ¿Crees que sus padres lo empujaron a ser un abogado? A ser un doctor? Como tus padres Dando a ser de todo menos un psicólogo, ¿no? Parece Es bloqueado de la otra parte Balas Pero A lo mejor un par de balazos Supongo No se me ocurre de otra manera, al menos Aguantado Aumenta el misterio en el incidente del faro Columna de Jorge Avalos El lunes de la semana pasada En el periódico Virgil County Descubrimos Que se había hecho una siniestra llamada a la policía local La policía que se encontraba en el otro lado de la línea No se identificó Pero después de investigar un poco Creemos que podría haber sido Alan Shore de Milton Haven Operador del faro de la querida bahía de Patmos Puede preguntar a cualquier vecino del condado y... Está cortado Ok Avistamientos sospechosos confunden a los habitantes de Milton Columna de Jorge Avalos ¿A qué o quién se le atribuyen los avistamientos del mes pasado? A visitantes de la galaxia Andrómeda Experimientos de misiles ultrasecretos Me dispuse a entrevistar a algunos de los propios habitantes para averiguarlo Elinor Cho 38 años El recepcionista del Hotel Pandora Comenta Un fuerte zumbido que pasó por encima de mi cabeza Un destello de luz como si alguien me hiciera una foto y luego desapareció Más tarde decidí entrevistar al sheriff de Milton Haven Y aficionado a la mermelada Thomas Kahn Para saber cómo está manejando la situación en la policía de Milton Cuando se le preguntó por los avistamientos respondió No sé nada sobre extraterrestres o seres sobrenaturales Pero te diré algo Si quieren venir y molestar a la gente de mi ciudad Tendrán que pasar por mí Aunque es bueno saber que el sheriff nos respalda Esto está lejos de ser el primer avistamiento en Milton Haven y el condado Virgil ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? Esas son esas y otras preguntas en la próxima edición de Misterios de Milton El hijo de puta este le puede dar a andar haciendo ¿Cómo se llama? Cliffhangers, el hijo de puta Necesito encontrar algo para curarme También tengo 50 de vida nada más Ah, no hay nada Le diré que los habitantes del condado de Virgil Concretamente de Milton Haven No son ajenos a eventos espeluznantes y fenómenos inexplicables Desde niños desaparecidos hasta informes de avistamientos de fantasmas y visitas extraterrestres Entonces, ¿por qué este incidente nos llamó tanto la atención? Como muchos ya saben El misterioso apagón de la semana pasada Y el incendio no tan casual En los terrenos del faro de Patmos podrían estar relacionados La casa de Alan Shore tras el incendio No, no hay nada No hay nada No hay nada Se van cayendo todos los estúpidos árboles Como la investigación sigue en curso Según la oficina del sheriff de Milton Haven Los detalles de la llamada telefónica Mencionada anteriormente deben seguir siendo Confidenciales, pero este reportero Y empleado del mes de Homa Mart Tiene una habilidad especial para meterte En problemas con tal de llegar a la verdad De meterse en problemas, perdón Seguiremos con estos asuntos en la próxima edición Todavía seguiremos en la próxima Hijueputa edición Ahí de fijo hay algo, esa barra está como que muy puesta Faro de Icarus El presidente Harrison autorizó su construcción en 1889 y la completó en 1891 Con coste de 22 millones 300 mil dólares Cuando se terminó el faro se encontraba unos 100 metros del borde del acantilado La torre de Arenisca tiene 8 metros de diámetro con forma octogonal y 5 metros de farol 25 metros de farol Además, ¿a quién le importa? Todos moriremos tarde o temprano Y estos hechos no significan nada ¿Estás seguro de que estás aquí parado leyendo esto? A lo mejor es una especie de horrible sueño febril Aquí tienes un número aleatorio 300 mil El gobierno quemó vivo a Alan Shore Quemó vivo Que puta Toca exagerados, pero bueno No puedo llevar más Mira, las barras no asignan a los que se han cubiertos de esa mierda No se permite el acceso no autorizado Lo típico que ponen las mierdas esas ¿Qué putas es esa mierda? La luz para combatir la sombra, decía Necesito encontrar fusibles La mierda toda quemada Bueno, pero creo que la maté, ¿no? Ahí No le voy a disparar más a la mierda Si esto es para aquello Pero creo que ya maté al bicho eso Seguro que este maníaco derritió las llaves de todas esas puertas Junto con su maldita casa Cuando la administración se entere te vas a cagar Haz que alguien entre y la saque Si es que aún existen Yo no pienso poner un pie allí Todo parece inestable Huele a carne humana Quemada A la gran puta Agente Mu No sé qué Mu Multoland Aquí Ok, aquí es imposible Deja yo Leo Tengo anteojos Picha mamá Solo porque está ciego Playa Posible eléctrico grande Ok No me cuadra Que cuando uno está en los menús Se quite ¿Cómo se llama? El fuego siga No me cuadra Pero para nada Es ahora Están ofreciendo la ayuda ¿Qué tal el juego? Madre, está bueno A mí me está gustando al menos Hue puta Bicho Que no haya pausa Correcto Ahorita por ejemplo Estaba leyendo un documento Y me pichacearon todo Y algo ahí arriba Ah, ahí va a estar el fusible Tengo que traer al bicho aquí Bueno, ahí viene Ah no, a ver si trae la din Ok ¿De dónde mierda saco el otro fusible? Tipo me suena que esa primera luz no tiene Que no, este está conectado al otro lado Nada más No, 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 no No, no, no 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 4 2 2 8 2 2 3 3 1 1 Supongo que se huyó, ¿no? Qué cagadón, madre. Me voy a determinar que ando sin mi picha. Cerrado. Y si quito uno de aquí, ¿lo pongo aquí? Más bien... Miesio, madre. Ah, no me jodas, quería hacer lo que tenía que hacer. Esa es la casa del madre, ¿no? La que estaba quemada. Qué hijo de puta para pedir picha, madre. Qué cosa más exagerada. Esto no puedo hacer de nada. Mira a través del espejo y observa la oscuridad que podrías echar en una mente como la de Allen. Tata de aceite. Tata de aceite. Iluminados. Tata de aceite. Tata de aceite. Tata de aceite. Tata. Tata de aceite. Estás incapaz de ver nada. ¿Y para qué puedo prender dos así a la parte? A lo mejor. Así, así, ¿no? De todas las pesadillas que he tenido hasta la fecha esta vez era peor Se fue la luz y hubo un accidente Dios mio todo es mi culpa Mi madre se puso a escribir en medio que se estaba quemando todo Ah para esa Pero ya no tengo aceite entonces Ah ok Aquí en algún lado tiene que haber también no Ahí Espera eso es realmente el bicho ese Los monstruos que dijeron que me estaban inventando Que me estaban inventando ya han salido de las sombras Y la lata de aceite no se ve pero ni picha man Ese barco es la muerte tiene el nombre de la muerte Me las arregle para coger una de estas pistolas de bengalas en el interior del vientre de la bestia Me da miedo usarla No me da miedo usarla perdon No me da miedo usarla perdon Este no hay ansioso Ahora el rojo por alla La ventana esa La ventana está en el interior del vientre de la bestia Un miludo oscuridad arderá Necesito llamar a desmontarlo Entendería Es una ventana de olio Diferente al interior del vientre de la bestia ... 어�wait Necesito decir Vamos a mostrar algo Pero, utilicé la llave ¿no? ¿Qué hago ahora? ¿Me acabo de buggear? Vamos para acá ¡Ah, no! Lo que estaba guindando ahí era la llave ¡Ah! Yo entendí que yo use la llave, no sé por qué Las instrucciones de la gente son coger todos los contenedores altamente inflamables de... no sé qué Pero ahí, ¿a dónde? Ajá, y trasladarlos al interior No fumar, no usar pistolas de bengala ni expresivos cerca de esta mierda Está pendiente del conductor que fuma alrededor del transporte, si le importa, resalda Si le importa En un mundo lleno de oscuridad, es razonable intentar encontrar la luz Alan lo hizo cuando salió a ese barco ¿Pero se aclaró el camino? ¿O se llevó a su mundo aflame? Te deseo ir allá y descubrirlo Una fuente de fuego para despedir el camino bloqueado hacia el faro Ok O aceite Bienvenido a Icarus Point Una visita guiada a uno de los faros más antiguos del Pacífico Noroeste Comenzamos nuestro recorrido en el Museo del Faro Una fiel recreación de la vivienda original del faro Del farero, perdón Nuestra visita continúa en el patio Que ofrece una vista impresionante de la bahía de Patmos Si se cree valiente, siga la ruta detrás del patio para visitar el antiguo baradero Terminamos nuestro recorrido en lo alto del faro Donde la luz roja de la perdición devorará su alma eterna Esperamos que disfrute de su visita en Icarus Point Y si cierto terapeuta está leyendo esto, esperamos verlo morir Jue puta, güey Bastante querido aquí, ese tipo de puta Mira, que hubiera pasado si me hubiera traído todos los fusibles de atrás Si tengo que ponerlos Si, no, entiendo que si Bueno, creo que justo tengo que traerme todos los fusibles de atrás Tras ignorar las órdenes de su padre De no volar demasiado cerca del sol Y a su vez, fundir la acera de sus alas Ícaro cayó del cielo, al océano Donde encontró la muerte A manos de su arrogancia ¿Quieres bajar allí y hurgar en un cadáver? A ver, ¿puedo volver? Sí A ver, ¿puedo volver? Sí Ok I thought we were friends No se ve en ningún lado así como, aunque sea lejos que tenga No se ve en ningún lado así como, aunque sea lejos que tenga Que tenga, ¿cómo es que se llama? Que tenga aceite Por ningún puto lado, man Vale que no me tire porque casi me mato de puta, como ahí por ejemplo Me está tirando carros el hijo de puta Espere, espere que hay algo A la puta madre, no voy a poder agarrar las mierdas esas, no me da Oh, ¿pero todo esto es ilegado? ¿pero dónde va? qué putas hiciera por aquí haciendo parkour necesito una herramienta todavía puja a la mierda hijo de puta ¿qué es esto? la manivela era lo que ocupaba instrucciones, funcionamiento del bote B bajar un bote pequeño al agua es un trabajo de dos personas no intente bajar el bote solo cuando la primera persona esté segura en el bote la segunda usará la manivela para bajarlo lentamente hasta el agua revise siempre el bote y la cuerda en busca de roturas y desgarros antes de usarlo y cómo me devuelvo tengo que dar toda la vuelta otra vez pero no, así no, no puedo salir ah, ok ok estoy yo por aquí puedo pasar según yo sí me da para pasar pero sabe, sabe sabe una puta ¿cómo salto? ¿cómo ahí? no, ahí no da para cruzar pero ¿cómo salto? ah, ok el de aquí, que si no, no llego ya no la da para bajarlo ah, bueno y qué pichazo de milagro el barco este no se despichó todo vaya de paz no se acercan más esos bichos pero es larguísimo o sea, larguísimo del faro, creo y de las mierdas estas no tengo no tengo aceite para estas cochinadas yo, güey morite Cina central de inteligencia de Estados Unidos de América nuevas órdenes haced que explote En caso de que aún no se hayan guardado en otro lugar Si los barriles son inflamables, apilados y no sé qué por los aires Intentad contemplar en áreas que bloqueen el acceso al no sé qué Esto incluye los... Ajá, sellad bien esta zona, no hay testigos Ok Una parte, encuentro una fuente de fuego para desbloquear el camino Ah bueno, por aquí puedo seguir, pensé que no podía Ah, qué puto, me despicho la vara esa Madre, cómo le cuesta morirse de repente Pero es que si no les da bien, se mueren de un tiro Van a tos Aguante para reventar toda esta cochina Manteneos no sé qué, lejos supongo De Thanatos No es seguro, hay un no sé qué importante Y estas cosas están por todas partes Está en el no sé qué, es muy peligroso, infamable Y os moriréis supongo en cuestión de segundos El capitán y la tripulación fueron trasladados a la... Ajá ¿Qué? No sube más ¿Qué hago ahora? Ah, puta, no había visto que estaba a esta hora aquí ¿Hay algún lugar para subir acá? No Ay, qué hijo de puta Nada, no Qué picha Tengo que tirarme, no entiendes Me parecen ahora estando aquí abajo Qué putasaco Ah, nada más vuelvo, me parece Zanatos no te quiere a ti No te quiere aquí, perdón Es el gato, ¿no? Ah, pensé que eran las mierdas que explotaban Qué putas La voz ponen signos de pregunta a los vieux putas No, no, no Esta mierda más rara Una llave ¿De dónde mierda saco una llave yo acá? Yo, Inés ¿Estás aquí también? ¿Estás aquí también? Desapareció la mano La plancha Go smoking, que putas Puta al cuadrado, su madre Su madre Hazard ¿Y el persona qué? ¿Ya me lo terminé ayer playa? Son unas sombras, ¿no? ¿Qué dicen? Yo he estado jugando en un nuevo plancha Nada que ver, desde que empecé estoy jugando esta vara No sé si estoy avanzando o no, me refiero No sé si es mejor Hazard, deje de ser tan lagarto, usted tiene guila, hijo de puta Ala, mierda Puta, juego para sonar duro, me quede sordo Yo no sé que es eso, dígale, dígale a la madre con la que estaba jugando Genshin y no sé qué mierdas Con la que se estaba viendo un kdrama y todas esas playadas, dígaselo a ella, a ver qué, a ver ella qué opina Y por ahí ya no me puedo ir Qué idiota, madre Ella no juega, pero la madre es super fan de Bromplay ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra playa? Tengo que ir al faro, ¿no? Sí Se no juega Genshin, madre mía, yo lo veo como una Yo lo veo como mejora en comparación, pero hay un poco de luz ahí Las bengalas Ah, qué bicho puto, pere, que no me sé los controles Madre, que no, usted no estaba muerto Puta, le puso a morirse, madre Una green flag, ya, eso del kdrama la devuelve un toque a red flag, pero bueno, mejor que Genji Hijo de puta El hijo de perra ese, me tira el carro Oye, en el milito El sticker dice, highly flammable Mira No me voy a comprometido en nada ahora mismo, así tenemos que comer y así Y vamos a lugares, se me acompaña, así tengo que hacer mandados, pero nada más Ah, nada más, nada más están haciendo todo lo que hacen las parejas, pero sin ser pareja No, básicamente Nunca vas a descubrirlo solo, así que ya pienso por ti Si quieres pasar por encima de la valla y salir fuera del muelle, tendrás que darte un subidón En efecto, creo que el otro fin de vamos a salir a sube, es que ve lo que le digo, playa Está más incurado que el hijo de puta David Barco en la madre de las notas Nada, puta mierda Usted está en la negación, playa Sépalo Está negando mucha bala, madre Solo cuestión de tiempo Uy, va el vergaso Pensé que iba a ser bastante más Ah, refrescante Imagínese hacer parkour aquí No puedo llevar más de esto Ricky, vamos, se supone que tengo que mover toda esta mierda química al techo del almacén ¿Para qué diablos? Me he tirado una hora solo para mover los primeros ¿Y qué tipo de trabajo es este? Creí que debería, creí que querían el envío fuera, que el envío fuera la cantera de Mike A la puta, ¿y yo cómo llego ahí? Dios mío No hay que ir el milagro Puta maya, ¿aquí a dónde voy? Me voy a matar donde sea que me tire. Ahí, no, al techo. Pero si me tiro me mato o no. A ver, ponen esto aquí, así que yo voy a asumir. No, vean, no me dejan ni siquiera saltar desde aquí. Con esto no puedo interactuar. Pero va otra vez hasta acá, si no, si no, yo creo que es tirarme ahí y que pase lo que tenga que pasar. Ok, pues efectivamente pasó lo que tenía que pasar. Puta mierda, pero entonces cómo llego ahí? Ay, la mierda, no se guarda cuándo lo que esto. Si, pues sí o sí tiene que ser ahí, es el único lugar como que sobresale. Claramente tirándome no es. Me cago, me cago, me cago. Me enamoré de otra mentirosa. Ahora de cuál, vay? Y esta si se ve curtida me voy a terminar matando playa y a veces eso es parte del proceso. A veces eso es necesario, a ver si quema de mandes y que es lo peor que podría pasar. No vas a ninguna parte. Algo bajo. Oh mierda, se había llegado aquí para empezar. Ah, me cerraron aquí. No, entonces algo tiene que ser algo de aquí arriba. Claro, un balazo, bueno, un bengalazo. Matarse de tipo playa, yo sí. No, pero también la parte esa de como una madre curtida. O sea, me pasé de verga con la caída, yo pensé que iba a tener una caída exageradísima. Tengo una caída exageradísima. Joder puta, yo a donde voy? Bajo, nada más. Deme en chance Alagrama Quinta Lo recordaré en terapia Si llego Llega o no llega Al menos se ve con la cabeza en alto Literalmente No, mierda Se entro ahí No encuentro una forma clara De entrar No sé si es que No, es que no veo Esta puerta no abre Ah, no Por el techo La puta madre Es que yo me tiré De total siempre he llegado aquí Puta juego Se va a leer Se va a leer Dios mío Me quedan bengalas No hay Ok, y ya se abre aquí Deme esta mierda Deme toda esta cochina Yo ocupo los tres fusibles Ok Si necesitas Y playu Qué duro Dino Por la trama Qué es lo peor que puede pasar Qué es lo absolutamente peor Que puede pasar Pregunto Nada más Por la anécdota Exacto Todo sea Todo sea por el chisme Y por lo peor que le podría pasar Ya le paso A entender Está bloqueado De la otra parte Un montón de mierda Ve, ahí me dejó una bengala ¿Cuántas tengo? Tengo cuatro Creo que puedo llevar una más Ah, no Ok Me paso otra vez Dima La segunda vez duele menos Creo ya El puta bicho ese Sigue andando por ahí Veo Puta, eso no No es pichas Tama rama Que cagado Hola Víctor Este juego Madre Tío Un juego Que quería jugar Hace rato Ya lo tengo comprado Hace meses El hijo de puta Nada más Que no me dio tiempo A A empezarlo ¿Quiere que me ira? No, no Meses Bueno, ah Como un año ya Creo Desde que estaba En Argentina Y el mío ya Para los cuatro años Y es parte de Oh mierda Pretendo que llegue ahí Es parte de eso Madre Así es la vida A veces Imposible Perfecto Debido a la No sé qué Mala gestión Del envío Tendremos que recoger Tanto Ajá Como podamos Y concentrarnos En el control de años Tengo un conductor Civil que chocó Con el tráfico Ni un minuto Después de irse Con estas No sé qué Me siento Tremendamente incómodo Con los trabajadores Portuarios Y locales Que se ocupan De esto Pero ahora Se ha ordenado Almacenar Barriles No sé qué En varios lugares De Ajá Cuando juegue eso Yo ya estaré muerto Bueno y Y lo malo Pero ese por qué No le pase como a History Más bien Que luego de tanto Tiempo Esperando un puta juego Lo juego Y el juego va como El mismísimo culo Me da problemas A cada rato Y últimamente Lo dropeo Digamos Por esos mismos problemas Así que espere Que no le pase lo mismo Por lo menos Ya Esta era ahora La puerta de atrás O contra Otra vez Es el juego El Revelations Jodas Y un puta El millonario Ni que fuera usted Que sale con una mierda Random Que se compró Cada dos semanas Y un puta Yo qué Oye Mickey ¿Quién sigue poniendo Cajas Fuera de la ventilación De mi garaje Necesito ventilación O me asfixiaré Con la pintura Y los gases ¿Quién va a arreglar Tus botes Y todo eso? A ver si te das cuenta Ya Tengo los tres fusibles Oh hijo de puta Tengo que el bicho ese rompa esa caja Tengo que el bicho ese rompa esa caja No pero pasa por la estúpida caja No pero pasa por la estúpida caja No pero pasa por la estúpida caja Galería más hijo de puta Galería más hijo de puta me tengo No piensa zombies Puta Walmart para estar lleno Hace cuánto se fue Hace cuánto se fue Agua el martillo de puta Uy Cómo me había subido yo A la mierda esta Ah Era esto ¿No? Para que baje Desde el último mensaje Desde el puta Desde el último mensaje De plaza yo voy a saber Hace cuánto fue eso caja Uy Uy Fue puta sueño Puta sueño Y seguro me quedo despierto Hasta tarde Todo el despiche Solo para salir de aquí Vuelga el faro Y despeja el camino bloqueado Bravo It only took you an hour To find your way past a chain link fence That light you've been carrying around Parece que el mundo se va a perder su brillante Tal vez como tú Necesito ser colocado en su lugar Ok Que le regalaron una 3080 Yo voy abajo de un puente Playa Si usted vive abajo de un puente Vilnes es millonario Hágame el favor Vilnes tiene plata Tiene plata Si mi puta Tiene plata Solo que no le cuadra Admitirlo Que lo cual es entendible Perfectamente Plata de donde Mae Hágame el favor Playa Hágame el favor Hijo de puta Mi familia es humilde Playa Tiene buen brete Usted no me joda Con que no tiene plata Venga con esas habladas Venga con esas habladas Venga con esas habladas Venga con esas habladas Nada más que es un agarrao Las puertas están cerradas. Ahora mismo son las 16.49 y estoy en Icarus, mirando hacia el vasto océano y estoy triste. No sé por qué la tristeza ha encontrado su hogar en mi pecho. Se ha mudado con todas sus cosas y ahora vive allí. Ahora vive ahí, perdón. Esto es una tontería. El doctor dijo que debería soltarlo cuando sienta que tengo algo que decir en voz alta, pero me duele la garganta y ahora mismo solo quiero decir que estoy triste. Lo digo y no sé para quién es esto. Se lo digo al océano. ¿Estoy triste? Pues eso, haz lo que quieras con esto. ¿Y yo qué mierda hago con esa información? He tenido una pesadilla donde iba ese hipermercado nuevo y una señora con sangre saliéndole del cuello me lanzaba un cristal. Puede que no estuviera soñando, no lo tengo claro. Esa es la otra, la Virginia era, no me acuerdo cómo se llamaba. Préstamo de dos palos, todavía nada que me lo depositan. ¿Para qué pido un préstamo de dos palos? Para tener motivación de seguir pagando. De seguir pleteando. Para unirme con la moto y quedarme sin líquido, entendible. En caso de Allen Shore, el farero sospechoso del incendio que consumió parte de Icarus Point sigue siendo un tema candente. Allen es un tío bastante extraño, pero tanto como para prenderle fuego a su propia casa. No sé si es capaz de hacer algo así, dijo Frankie Nelson. Un visitante frecuente de Icarus Point. Un comunicado de prensa oficial del departamento de policía de Milton Haven confirma que Allen usó su pistola de bengalas para iniciar el fuego y que el caso está siendo investigado actualmente como un intento fallido de suicidio. Un servidor, sin embargo, tiene sus dudas. ¿Por qué Allen tendría una pistola de bengalas en su poder? Un objeto que se encuentra normalmente más en los barcos que navegan por el mar que en un faro. Un carguero... El carguero USB Cetanatos en el lugar del accidente. Y todo esto se vuelve más confuso si se tiene en cuenta la llamada de Allen a la policía poco antes del incidente que mencionaba que unos hombres de negro iban y venían del lugar del accidente del barco en la playa de Patmos. ¿Alguien vio algo que no debería haber visto o es solo producto de imaginación de un hombre mentalmente inestable? Solo Allen Shore puede responder a esas preguntas y es posible que nunca vuelva a despertar. ¿Qué pasa? Y de comida le preguntan si tiene tasa cero. Puedo pagar la vara de pichazo pero si puedo sacarle provecho al banco todo lo que salga. Todo lo que le sea más útil mejor. A ver si compro un Corpichal. Apenas tenga la moto me compre un Aram. La llenía hace falta muchas veces. Pega cuatro gritos y ya la mayoría de gente se caga y ya está. Ahora que acabo. No me gusta hacer algo para el Persona 3 playa y ya me lo pasé. Ayer lo terminé. Eso ya lo leí. Es lo que acabo de leer. ¿Otra vez? No. ¿A otra room? No. Si el viejo de puta me roba la moto dejo que se vaya la distancia lo quiebro. Eso está cerrado. ¿Qué mierda hago aquí? A ver el corte. Será luz roja, ¿no? Aquí hay una llave. Llave de la olla. Ni siquiera sé cómo la he cogido. En los lugares de luz roja. Tiene pinta que está, ¿no? Aquí tiene que haber. Ahí está. ¿Qué otro lugar? ¿O lo quiebro? Séntate que lo quiebre. Si te gustó. Pero evidentemente, sí. A comparación del 5 como está, igual. Sí le digo. En este se siente mucho más peso en la historia. Porque en el 5 quizá la única queja que yo le tendría al 5 es que se siente como que no hay consecuencias. Tipo, todo lo que hacen, tipo, lo hacen y ya está, ¿me entiende? No ocurre nada. No tienen ningún tipo de consecuencia negativa, quiero decir. En este sí. En este sí hay consecuencias fuertes, digamos. Puta, bueno, usted vio que sí se atrevan a matar gente, ¿me entiende? ¿Dónde mierda esa es la última llave? Revío tres veces, sí, exacto. En este, ¿no? Sí, no, este también, playo, no me joda. No me joda. El 5 lo que pasa es que sí tiene personajes que son mucho más carismáticos. Mucho más carismáticos y que se complementan un montón. Tipo, mucho mejor entre sí que en este juego. De que Ryuji, madre, de que el Aan, del Makoto, Morgana, güey, el Yusuke de mierda, que me caen en el culo, madre. Mi hijo de puta personaje ese, diongo, madre. Va a ser insoportable, madre. Tipo, el 5 sin más tiene muchísimo más carisma. Pero este está al nivel, madre. El arte me gusta mucho, es como Chad Roge, así, detalles. Pero que me gustan. Sí, este tiene otro estilo, al fin y al cabo. Otro estilo completamente aparte tiene. Sí, el del 5 se nota. Es que este también piensa que es un remake, al fin y al cabo. Y muchas de las canciones. Y por eso fue algo que estaba hablando, creo que fue con... Sí, no, tuvo que haber sido con Staefer el mismo día. Bueno, ayer que me lo terminé. Que algo que le falta un pichazo a este juego, madre. Es el tema de canciones personalizadas para las buzzpites. Porque en el 5, madre. También es que tratan el tema de palacios y varas así distinto. Pero en el 5, cada palacio tiene su soundtrack, su estilo artístico. Y cada voz tiene su música. En este, ¿no? En este es... Esta es la parte del tártaro, que se ve como mementos. Pero sí, tipo, a mí me parece medio tediosa, la verdad. Se hace muy repetitiva. O sea, al fin y al cabo son como 200 y no sé cuántas plantas. Como 260 plantas creo que eran en total. Y no... Los voces no tienen una banda sonora que los defina, madre. ¿Me entiendes? En el 5 sí pasaba. El voz final en este... Madre, la música del voz final en este... A ver si estará en Spotify. Es que no sé cómo se llama, madre. De fijo sí está en Spotify, pero no sé cómo se llama. No sé cómo se llama, madre. A ver... Este no. Claramente este. Este no. Madre, no sé cómo se llama. Madre, pero la canción de los créditos, idiota. No. La canción... Tipo... Viendo todo Choco Rornado en bucle. Es esta, creo. No. No. Pero tiene un remix rarísimo, man Que es demasiado pichudo Pero no lo encuentro aquí Si era que regusta Chocorrol Now Oh, pichado Esta no es, hue putas, man Estoy buscando así como las que tienen más reproducciones Porque yo asumiría que es una de esas, pero no Que temón este Ay, ¿cómo se puede llamar? Espere No, esta es la de final final, pero yo creo, yo creo la que estaba antes Ah, si era esta Playo, es que tiene un drop y tiene como un remix de la canción de la de Velvet Room Esto es Por aquí está el drop, creo Está demasiado pichudo, man Con el Soundtack Fury, al que me refiero con personalidad Como que está haciendo una voz toda seria, pero tiene la rola más variable Bailable de la vida Que en cualquier otro juego chocaría el tono, pero acá funciona, sí No escuché los créditos No, es que la canción de los créditos Tipo, vea, es esta Tipo, uno la escucha y como que no tiene mucho sentido Pero playo Hubo un maje que me dijo, maje, revise la letra de la canción Me cago en la puta Vale, vale que no la entiendo Tipo, vale que yo lo sea japonés, que si no me mato Me hubiera matado ayer en directo Esa es la de los créditos Me mato, me mato directamente ayer Adrián, gracias por el retweet Creo que es como la octava vez que lo digo Pero me hubiera matado Directamente Tienen que poner trap, callate Yo sí sé Como que dijo eso, callate, maje Callate, callate Por eso es que nadie lo quiere, maje Aquí Madre, me hace falta solo una llave Pero sí, sí es muy buen juego Y Staefer me dijo que el 4 es Madre, que me iba a cuadrar más que este Así que, a ver Veremos Si no me cuadra más que este Lo mando a matar ese hijueputa Si tiene buen soundtrack ¿Por qué no tiene canciones de Metrobomba? Madre, usted ¿Quién cree que hizo esta? Oigan, oigan, ¿Quién cree que hizo esta? ¿Quién cree que hizo esta canción? ¿Ese temón? ¿Qué temón este, maje? ¿Sabe cuál otro hizo Metrobomba? Pero, no está ¿Cómo se llama ahora? Esta, esta también es de Metrobomba Esta es cuando ya cambia, cuando cambia la estación También hecha por Metrobomba Esas son las dos que le permitieron hacer para Para nivelar el álbum con el resto de gente Como, ¿Cuántas canciones tiene soundtrack? Vea Bueno, si Spotify me dejara arrastrar la ventana, ¿Verdad? Dios mío, cómo detesto esta porquería de Spotify, man Cómo detesto que pusieran las mierdas aquí arriba Madre, no sé, un bichazo 32 el primer disco 28 el disco 2 Y 2 el disco 3 Un bichazo Pero es que también piense que son juegos largos, man A mí me repugna ellos 18, ¿Por qué? Un signo O una bengala en algún lado, quizá O una bengala en algún lado, quizá No Vea, vea Ah, la mierda, era con esa luz roja Qué cosa más estúpida, la recontra Para la puta madre, para nada de hacer en galas Juego con 7 para volver a tener 17 Ni el soundtrack del Red Dead No, pero es que estos juegos pueden llegar Bueno es que también, no sé Depende, man Pero yo creo que en promedio Tarda más Tipo, la gente tarda más Pasándose persona que Red Dead Creo, en promedio Puta, vea yo el Persona 5 Tarde 120 horas, playo ¿Me entiende? Cago más cago nada En ese punto En el momento cuando uno le pasa eso Usted ya tiene que seguir Ya tiene que llevar la broma al límite Ya llegó hasta ahí Ya no hay vuelta atrás Ay, yo no sé qué tengo que hacer No me da la opción de hacer nada Bueno, la chamba se la aplico así Si el Persona 6 Usted no es un chamaco de blanco Oh, fallo el juego No, el para el Persona 6 Más de las expectativas Le cuento que son absurdamente altas Madre Una hora entera Para poner esta mierda Para que no prenda Pues echas lo que siempre Para terminar lo que empezaste De desmontó Ok A un amigo de la chamba Se le murió la madre Pues yo Yo de expresión uso mucho El chingato madre Al principio si me daba cosa Hasta que un día le dije Chingato Y luego Y pues si le Si le cambiaba Va a ser muy obvio Que lo trataba diferente Y por eso Tuve que terminar el trabajo Soy el villano Una historia bien contada Todo cagón Madre Mira Es parte El generador ha estado mostrando signos de deterioro A veces Si se apaga Después de la limpieza Necesita un empujón Para ponerse en marcha Es bastante extraño Me siento identificado La mierda Yo no tengo bengalas ¿Cómo pretenden que haga esto Sin bengalas? Yo se acostumbrar Que le diga Chingato madre Que hay que hacer Come mierda También le digo Que he hecho picha Se le muere la mama Y lo primero que llega Otro hijo de puta Es decirle Chingato madre Tengo chistes de mi papá diario Siempre uso el Mis traumas Mis chistes Entendible Cada quien Lleva los traumas Como quiera Alguien le dice Chinga tu madre Retórica Eso está peor Pero a quien puta Le diría Retórica Me acabo de Soflockear Y ojalá Estar lo diciendo De broma Creo que me acabo De soflockear No sale el bicho Ocupo que rompa Estas cajas Para ver si acaso Puede agarrar Esa mierda Y a ver Hace cinco minutos Cuando murió Mi papá Estuve Dos semanas Dos semanas Dos semanas Después salí Con un compa Y hizo el chiste De Tok Tok Fue extraño Revise eso El chiste De Tok Tok Típico chiste Mierdero De quien es Y ya Ya rompiste Tu racha De Persona 3 En Discord Es que ya Se acabó El juego Si Es tu papá No Dios Justo Me voy a quedar Sin balas Ahí está Qué malparido Si le digo A Aftor Esos son Sus compas La risa Pero fue extraño Regresar a su Y madre Como le digo Cada quien Lleva sus Sus traumas De diferente Manera Jacobo Jacobo Se quiso meter Como una mamá Soltera Y claro Que le pasó Por darle Uno de tantos Ejemplos Aftor No Me volvió a joder la mierda el hijo de las mil putas este Me volvió a la mierda el hijo de las mil Venga aquí, venga aquí rompa esto Los compotes surcos son peores No tiene porque solo habla viejas con índole sexual Bueno y lo malo Pero terminar de romper esta caja hijo de puta Ah, tengo que correr a abrir el botón, no? Ah que puto me encerro aquí Ah no, era por acá Ah ok, no había entendido que era lo que tenía que hacer Mi noleo ¡Suscríbete! Viejo puto ese. Doctor sexo. Sigo buscando a la rey de mi alcoholismo. No sé si es de familia o por algún trauma. ¿Usted qué cree? Maestro fuckboy. Master en mentiras decide el señor doctor. La puta. Señor doctor, profesor, arquitecto, licenciado, creador del COIDGO. Exagerado. No hay agua para que se desvanezca. Estás más inteligente de lo que sabes. La maldición Allen llegó justo así de repente como lo hizo Virginia. No tengo ningún problema. Necesito seguir el camino de la química. Ve a dónde me lleva. Sin embargo, tengo que decir que no... No considero que sea oportuno para mí continuar con... Con ese tipo de... De cosas en mi... ¿Me entiendes? En mi perfil de LinkedIn. Oigan, ¿Para dónde puta voy? Ah, ok. Programador y creador del COITO. Deberías vender doctorados con certificación en COITO. Solo se aceptan mujeres. Porque eso siento que es algo que hizo Jordi Wilde. Tipo, ¿qué hizo o no? Quizás que ven típica imagen que sale de Jordi Wilde del 2015, ¿me entiendes? Que le ponen alguna mierda por encima. No. ¿Doc? 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 ¿Estás ahí? ¿Por qué estarías ahí? ¿Está en el medio de una maldición de la noche? Esto es malo, hermano. No, no sé ni siquiera lo que está pasando. Yo juro, Doc. No sé ni siquiera lo que está pasando. No sé ni siquiera lo que está pasando. ¿Una guarrilla? Una guarrilla. ¿Una? ¿No? Como que un. Adriano. Ah, la palabra, no, 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 me dio un derrame a mi Zulco esta cabrón que le miente a las mentirosas Es un talento, ¿qué le puedo decir? Enseñame cómo llegarle a la vikinga corteada, cierre a la pichazos y ya está, a la antigua Tan vikinga se cree, pues sí Por una vaca Tengo que luchar contra la escuridura con la luz, hombre Para investigar, buena suerte Le pega a sus viejas tanto que cuando entra a la habitación suena la intro de John Cena Bueno, y lo malo? Y lo malo? Temón? El acto más raro, ¿ah? Tipo, como lo hicieron De momento me desaparezco unos años, o me casé con la vikinga, o estoy en prisión por golpear a mi mujer, esta viva nada bien Nada más déjeme la tarjeta ahí Por aquello Sí, estaba pensando la misma cosa Ok Estuvo bueno por hoy Dejo mis tarjetas, sí, exacto Y si termina con una que otra deuda Ya sabes, fue Jacob Nada más El juego no se cierra, ahora ya se cerró A mi el play 5 Ay bebé Ay bebé Me cago en todo Me cago en todo Buenas noches Buenas noches, descansen, nos vemos más, hasta luego Buenas noches